Si te comes un alto viajando en tu auto nunca esperes cosas buenas Si al saltar del avión preferiste un colchón no pidas luego un paracaídas Aunque trates no podrás evadir las consecuencias que recibirás Decisiones el futuro habrán de afectar Sea pa' bien o sea pa' mal La Biblia relata un cara de lata que tomó treinta monedas Lo invadió la locura buscando fortuna y encontró una soga al cuello Si codicias el dinero la mente algún día te traicionará Induciéndote a hacer cosas que destruyen la integridad Por eso piénsalo de nuevo, usa tu cerebro, mete perayuno, piensa en tu futuro Busca la presencia de Dios en lo que haces al mundo con sus trampas No le des un chance, combate tentaciones con principios y valores No te dejes engañar cuando tomes decisiones Siempre procura pensar ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Sansón era fuerte, buenazo y valiente Pero débil como mujeres En Dalila la lista se hizo estilista Con tan solo un corte de cabello Un camello Con el ojo de una aguja se va a lastimar Si confías en la gente que los ojos te quieren sacar Por eso Piénsalo de nuevo, usa tu cerebro Métete en ayuno, piensa en tu futuro Busca la presencia de Dios en lo que haces al mundo con sus trampas No le des un chance, combate tentaciones con principios y valores No te dejes engañar Cuando tomes decisiones Siempre procura pensar ¿Qué haría Jesús en tu lugar? La sabiduría no llega en tranvía Cada día hay que buscarla Usa bien la razón Recuerda esta lección para que evites mil jaquecas Nunca olvides Que las presiones de grupos siempre llevan a experimentar No lo eches a perder con vacilones que terminan mal Por eso Piénsalo de nuevo, usa tu cerebro Métete en ayuno, piensa en tu futuro Busca la presencia de Dios en lo que haces al mundo con sus trampas No le des un chance, combate tentaciones con principios y valores No te dejes engañar Cuando tomes decisiones Cuando tomes decisiones Siempre procura pensar ¿Qué haría Jesús por eso? Piénsalo de nuevo, usa tu cerebro Métete en ayuno, piensa en tu futuro Busca la presencia de Dios en lo que haces al mundo con sus trampas No le des un chance, combate tentaciones con principios y valores No te dejes engañar Cuando tomes decisiones Cuando tomes decisiones siempre procura pensar ¿Qué haría Jesús por eso? Piénsalo de nuevo, usa tu cerebro Métete en ayuno, piensa en tu futuro Busca la presencia de Dios en lo que haces al mundo con sus trampas No le des un chance, combate tentaciones con principios y valores No te dejes engañar Cuando tomes decisiones siempre procura pensar Si te dejes engañar Por eso te dejes engañar Poye la presencia para inferirión